Más de me podía velar Cuando me llamaban para atrás Ojalá lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo, tú vives sin mí Cantaré y venceré Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo, tú vives sin mí Cantaré y venceré No creía que fuera tan real No creía que fuera tan real Ya casi perdiendo la razón No creía que fuera tan real Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo, tú vives sin mí Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras yo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo, tú vives sin mí Caminaré y venceré Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras yo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo, tú vives sin mí Caminaré y venceré Todo lo que tú quieras yo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo, tú vives sin mí Caminaré y venceré No vivo yo, tú vives sin mí 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 No vivo yo, tú vives sin mí